... ...en Extremadura hay dos Benquerencia... ...Benquerencia de la Serena que está a 50 kilómetros de Don Benito... ...y Benquerencia a poco más de 30 kilómetros de Cáceres... ...y es donde me espera una alemana que comparte su vida con 80 habitantes. ¿Karin? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Soy Ana Pecos. Hola, soy Karin. Encantada, aquí te has quedado así como asustada. ¿Me puedo sentar contigo? Sí, por supuesto, séntate. Qué gustito aquí, ¿no? Sí, fenomenal, el sol está genial, a mí me encanta. Además, como estamos en invierno... Me han dicho, Karin, que te gusta mucho, que te encanta mucho vivir aquí en Extremadura... ...y en Benquerencia en concreto, ¿es así o no? Sí. ¿Sí? Sí, a mí me encanta que la naturaleza por aquí es única... ...aquí hay muchos monumentos, la gente muy amable, que me han hablado en alemán... ...todo es muy relajada. ¿Y dónde naciste? Bueno, nací en Düsseldorf y vivía aquí cerca en un pueblo que se llama Willich... ...y trabajaba ahí y luego trabajaba un ratito en Múnich y... ¿En Múnich? Sí, y luego me ha ido por España para vivir aquí. Pero ¿cuánto tiempo llevas en Benquerencia? Vamos a ver. Bueno, ocho años ya, que el tiempo corre rápido. Escúchame, como tenemos este sol, a pesar de que hace un poco fresquito... ...podemos dar un paseo por Benquerencia y me vas contando más cosas. ¿Te parece bien? Vale, muy bien. Yo te acompaño, ¿vale? Pues venga. Muy bien, encantada. Karin, yo quiero que me cuentes, porque seguro que han sido muchísimas las cosas... ...que te han llamado la atención de aquí de Benquerencia y de Extremadura, ¿no? Cuéntame, a ver. Sí, sí, bueno, la sorpresa más grande era cuando yo venía a una fiesta aquí al pueblo... ...que me hablaban en alemán, que eso es un pueblo pequeño de Benquerencia... ...y digo que, Jolín, ¿cómo puede ser que la gente hable en alemán? ¿Y qué te decían en alemán? Hello, Karin, porque me conocían también el nombre y yo no conocía a nadie al principio... ...y ha sido muy impresionante y también muy emocionante. ¿Y por qué te hablaban en alemán? A ver, ¿tú sabes el motivo? Sí, porque muchos de los 60, 70 han trabajado en Alemania... ...incluso cerca donde vivía yo y ahí han aprendido alemán... ...y son muy orgullosos de hablar, por supuesto, en alemán y a mí me encanta... ...que me siento muy feliz así. Claro que sí. ¿Y más cosas que te hayan llamado la atención de aquí? A ver. Bueno, que esa naturaleza, aquí hay montes, que hay muchos animales... ...estando yo vivo, es todo plano, muchas empresas, industrias... ...no se ve casi nada de verde y incluso nada de vistas... ...aquí si subo un poquito tengo vistas fantásticas... ...con las encinas que están verdes todo el año... ...y bueno, claro, también el clima, el sol, como tenemos hoy. Y por ejemplo, de las personas, de los extremeños, ¿qué te llamó la atención? De nosotros, de nuestro carácter, de nuestra forma de... Bueno, que son muy naturales, que no hay que vestirse siempre formal... ...que van de chandall, una camisa, el mercadillo... ...y bueno, es una cosa en Alemania, nadie ve eso un poco de... ...con ropa sucia, o bueno, un poco roto aquí, es igual, que nadie se importa y bueno... O sea, la forma de vestir también te llamó la atención, de cómo vestimos aquí los extremeños. Sí, 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 bueno, Alemania siempre tiene que ser formal, bien vestida... ...y bueno, no quiero decir que se vestía mal, pero natural, normal. Claro, que pueden ir a lo mejor en chandall, a la calle, ¿no?, con un vaquero normal... ...a lo que te refieren, ¿no? Sí, 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 eso, eso, sí, sí, sí. Y más cosas, porque es que yo intento meterme en tu cabeza para ver cómo se puede sentir... ...una alemana cuando viene a un pueblo pequeñito de Extremadura... ...y claro, seguro que fueron más cosas las que te llamó la atención, por ejemplo... ...¿te entendías bien a la hora de hablar de cómo hablamos nosotros?, ¿cómo era eso?, a ver... Bueno, de verdad que al principio tenía muchos problemas, porque, bueno, idioma es un poco difícil... ...para mí, porque no es mi principal idioma, y lo aprendí cuando yo llegué a España... ...y hablaba muy rápido, con algunas palabras que creo que hoy en día todavía no entiendo. ¿Qué palabras? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es? Bueno, no te puedo repetir, poco a poco estoy aprendiendo las cosas, pero todavía me cuesta y... ¿Y alguna palabra, Karim, que te haya llamado especialmente la atención de aquí, de los extremeños? Ay, que, bueno, la forma es que corta muchísimo, y eso... Somos ahorrativos, Karim, somos ahorrativos. Sí, pero bueno, que también tiene sus ventajas, ¿no?, que nos hay que decir mucho y se entiende... ...pero por lo menos votos, entre votos, os intentaré. Por ejemplo, ahora otra palabra que se me está ocurriendo, brasero de picón, ¿tú sabes lo que es eso? Sí, bueno, que son estas calefacciones que se meten bajo de la mesa. Karim, ¿y más cosas que te llamarán la atención? A ver. Bueno, por ejemplo, ahora hemos visto un coche, eso es de los dos coches que al día pasan por la finca mía. Y que una cosa, cuando mi padre venía, me decía, y eso me ha sorprendido muchísimo, porque no me he dado cuenta, que no hay tráfico, que no hay coches, que en Alemania, bueno, que cada familia tiene dos, tres coches, y hay un tráfico enorme, y aquí por la finca, pues, son dos coches al día, y claro que hay un aire muy limpio, y tampoco está tranquilo, tranquilo. Es que mira, vamos a hacer una prueba, mira, haz así. Es que... ¡Wow! Es que esto... Este aire está libre de cargos. Lo más me llama la atención aquí, por esta zona, que son los animales sueltos, que nunca he visto tantos animales en aire libre, que justamente pasan día por día por mi finca, están en el entorno, en las fincas al lado, y se puede escuchar las campañas todo el día. Las campanas que llevan aquí, ¿verdad? Sí, a mí me gusta muchísimo, por la noche, siesta, una tranquilidad pura, que solo escucho estas campanas, y me siento un poco como Heidi en los Alpes. Oye, ¿y la primera vez que he visto un cerdo? ¿Dónde fue, te acuerdas? Sí, bueno, ha sido aquí arriba, en Montanches, que los hemos visto en los bosques sueltos, y nos daba miedo primero, porque pensaba que era un jabalí, que yo no sabía que estos negros aquí también son negros. Pero vamos a ver, que cuando viste un cerdo pensaste que era un jabalí, pero ¿por qué? Bueno, porque son negros, que solo conocía a los cerdos blancos. Pero los negros son los mejores, Karim. Ya lo sé, que ya he aprendido, y que de verdad que son riquísimas. Bueno, aquí estamos llegando a mi casa. Vamos a ver, camping, castillo, alemán. ¿Vive en un camping? Sí, vivo aquí en un castillo. Me da un poco vergüenza, pero es de mí y mi marido. Hace 14 años, mi marido y yo nos hemos marchado desde Alemania a vivir en España, y primero hemos llegado por Andalucía. Mi sueño era tener un hotel o casa rural o eso, y eso hemos montado primero ahí y luego... ¿En Andalucía? En Andalucía, sí, sí, sí. Como todos los extranjeros, primero empiezan ahí en la costa, donde hay muchos extranjeros también que hablan su idioma, pero al final no me ha costado muchísimo, porque había muchos extranjeros que estaban siempre hablando alemán en las tiendas o inglés, y también quería conocer a los españoles.